En horas de la noche del sábado 4 de febrero, un grupo numeroso de sujetos ingresaron a una vivienda en el caserío El Sillar, Cantón, en la Mayo de Panchimalco. Con armas blancas en mano, asesinaron a una mujer y dos de sus sobrinos. Ellos estaban en su casa, estaban ya en horas de la noche descansando, viendo televisión. Y cuando los sujetos llegan, rodean las casas, se desconoce porque ningún vecino ni nadie alertó a lo que es el sistema 911 ni a lo que es la policía local. En horas de la madrugada se empezaron a dar cuenta y hacer las indagaciones. Se tuvo conocimiento que habían participado entre unos 15 o 20 sujetos. María Luz Martínez, de 47 años, José Jairo Pérez, de 21, y Víctor Pérez, de 23, son las víctimas del ataque. Este último incluso fue decapitado. Familiares y amigos estaban anonadados. Nadie entendía lo que había sucedido porque están convencidos que nunca fueron amenazados por los grupos criminales que operan en los alrededores. Yo fui a ver porque había un montón de policías, le dije yo, no ir a ver, le dije yo a él, que estaban policías o qué, le dije. Y yo me fui para allá y me agarraron también. ¿Y cómo a qué hora fue, señora? A las 7. ¿7 de la noche? De la noche. Le digo, no jalando agua, estaban ellos llenando todos sus guacales. No existe una hipótesis clara para las autoridades de por qué asesinaron directamente a estas tres personas. Porque según los relatos al interior de la vivienda, había hasta siete personas a punto de tomar sus alimentos cuando fueron emboscados. En el mismo terreno viven alrededor de cinco o seis familias, casitas diferentes que hacen aquí a la par. Y sí, había más personas. No solamente uno, sino que había más personas. ¿Y estos sujetos se manejan que andaban con ropas militares, policiales, parrilleros? Mire, con la frecuencia los sujetos lo que hacen es utilizar ropas similares, ropas oscuras, pero no son ni uniformes policiales ni uniformes militares. El caserío El Ciar se ubica en una zona rural de difícil acceso a 40 minutos del pueblo de Panchimalco. Tanto habitantes como la policía aseguran que no hay presencia constante de criminales, pero el sector marca el límite de dos pandillas contrarias. Con imágenes de Alfredo López, este es un reporte de Néstor Hernández.